Somos la agrupación Nuevo Estilo a tu Corazón Ahora Te burlaste y lastimaste mi amorcito Traicionera y lloro, sufro en silencio Déjame, te quise con todo el alma Te entregué, te di mi corazón sincero Déjame, te quise con todo el alma Te entregué, te di mi corazón sincero No llores, no llores Cariño, tío, aún te sigo amando Cali, dinero, pásame un par de cervezas Cali, dinero, pásame un par de cervezas Salud, salud, amigos, vinemos por ella Quiero tomar, jugar, beber hasta morir Salud, salud, amigos, vinemos por ella Quiero tomar, jugar, beber hasta morir Salud, salud, Manuel Roque Un parcito más por ellas Con cariño Para Julio César Manayay Barrios Por Totora Pampa Verde Siempre Con J.C. Producciones Innovación Innovación No te molestas Ahora Ahora Siga bailando En la casa En la casa En la casa Pásame un par de cervezas Salud, salud, amigos, vinemos por ella Quiero tomar, brindar, beber hasta morir Salud, salud, amigos, vinemos por ella Quiero tomar, brindar, beber hasta morir Aunque me duele el alma Aunque me duele el alma Te juro, me voy a olvidar Migrata Quiero emborracharme Quiero embriagarme Y en noche sufro, lloro por tus engaños Quiero emborracharme, quiero embriagarme Y en noche sufro, lloro por tus engaños Para mis grandes amigos Para mis grandes amigos De Sonido Sánchez De Arturo Sánchez Arriba Inca Oasis Si señor Quiero emborracharme, quiero embriagarme Día y noche sufro, lloro por tus engaños Quiero emborracharme, quiero embriagarme Día y noche sufro, lloro por tus engaños Radio Festival Radio Festival Taki y Kawasi Vamos Luciano Céspedes Salud, salud, salud Toma, toma, toma Con la nueva imagen del Folclor Si señor Que me llevia Yo Los Uno Muchos Todos T7 Todos T7 T7 T8 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 Gracias por ver el video.